La carrera popular pone en fin a la amplia formación de culto y actividades que se han venido celebrando con motivo de la fiesta patronal. La carrera, pues para mí ha sido un éxito. Un éxito de participación porque ha habido más de 600 participantes, 320 adultos y casi 300 niños. Un éxito de organización contra lo que no se ha podido luchar es contra lo imponderable del tiempo, pero bueno, a pesar de eso, el agua nos ha respetado durante la carrera de los niños y la carrera de adultos, pues se ha mojado un poquito, pero bueno, corriendo el agua no afecta tanto. Ahora vamos a celebrar la estrella de trofeos que se ha tomado abajo de los arcos y en fin, en general, pues muy contentos y pensando ya en la tercera edición.